Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, a los medios de comunicación por vuestra presencia. En este caso, hemos convocado desde la sede del Partido Popular a esta nueva rueda de prensa. Me encuentro acompañada por el secretario general de nuestro partido, Oliver Beroeven. Y, en primer lugar, me gustaría desde las filas, como bien os digo, del Partido Popular, felicitar a nuestra deportista olímpica, Natalia Muñoz, que ha conseguido el primer puesto en el Campeonato de España de Skate Series Street, en categoría femenina, celebrado en Valencia. Natalia, bueno, pues todos sabéis que lleva una trayectoria impresionante, aún con la corta edad que tiene. Y desde aquí, desde nuestro partido, desde este equipo de gobierno, queremos darle nuestra más sincera enhorabuena por todo lo que ha conseguido y animarla, evidentemente, a que continúe en esta línea, en ascenso, que seguro tendrá en su carrera. Por otro lado, también, enmarcados en el mundo del deporte, nuestro reconocimiento y nuestros mejores deseos para la competición, para todos los palistas arcenses, que se encuentran actualmente en China, para disputar el Campeonato del Mundo de Calle Apolo, que ya ha comenzado con las selecciones españolas, sub-21 masculinas y sub-21 femeninas, con nuestro seleccionador nacional, Víctor Mateos, a la cabeza. Pues igual, desde aquí, todo nuestro apoyo a estos palistas, al equipo de Calla, que, bueno, pues son un ejemplo de entrega, de dedicación, y cómo no, bueno, pues desde aquí apoyarles, animarles y darles la máxima visibilidad. En otra línea de trabajo, no menos importante, es más, muy importante en este caso, a nivel urbanístico, tenemos que congratularnos de la adjudicación del contrato para el inventario de caminos municipales de uso público, que es un paso clave para conseguir un avance esencial, para gestionar de manera eficiente los más de 500 kilómetros cuadrados que tenemos de caminos públicos en Arcos de la Frontera, en nuestro municipio. Bueno, pues para mejorar la seguridad jurídica, para poder tener acceso a subvenciones, algo fundamental, y cómo no, para la promoción de un turismo sostenible, de nuestro deporte y de nuestro ocio en Arcos de la Frontera. Un proyecto nuevo que se ha puesto en marcha, pues como bien os digo, da la necesidad de tener actualizado ese inventario, y fundamental, pues a la hora de poder solicitar subvenciones a otras Administraciones. Además, también importante, muy importante a nivel urbanístico, el pasado lunes en Junta de Gobierno aprobamos el inicio de expediente para la contratación del servicio de redacción para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, muy urgente en Arcos de la Frontera, algo muy necesitado en nuestro municipio, y que si no lo poníamos en marcha, pues ese Plan de Ordenación Urbana era inviable, el crecimiento urbano, el crecimiento económico y el crecimiento empresarial en Arcos de la Frontera, ya que, bueno, pues nuestra localidad tenía un plan urbanístico prácticamente de los más antiguos de Andalucía, fechado de 1994. ¿Esto en qué nos va a beneficiar, en palabras claras? Bueno, pues en creación de nuevos suelos para que la vivienda se pueda construir, para que haya posibilidad de que vengan a Arcos de la Frontera empresas que puedan plantar sus negocios para generar más inversión, para generar más trabajo y, en definitiva, pues para generar una mejor calidad de vida a todos los arcenses, una inversión que se va a llevar de más de 300.000 euros de nuestro equipo de gobierno. Por lo tanto, venimos eso, a dar buenas noticias, buenas noticias para Arcos de la Frontera, realidades para Arcos de la Frontera, defendiendo una política de ley, una política de frente, no queremos ataques, no queremos falsos argumentos, no queremos dar mala información a nuestra ciudadana, nuestros mensajes son claros, nuestros mensajes son concisos en pro del bienestar de todos los arcenses, porque atacar de manera gratuita, sin dar la cara, pues la verdad no es nuestra fórmula, señores del PSOE, nuestra fórmula es escuchar, es salir a la calle, es estar con todos nuestros vecinos, escuchar lo que realmente les preocupa y lo que ellos nos transmiten e intentar, en la medida de todas nuestras posibilidades, con todo nuestro esfuerzo, pues desde este equipo de gobierno y desde el Partido Popular, pues trabajar, trabajar y trabajar en pro de nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias. Os dejo con el secretario general, Oliver Berueven. Muchas gracias a los medios de comunicación que están presentes. Por supuesto, me sumo a la felicitación de nuestra secretaria, vicesecretaria general del Partido Popular de Arco, a esas felicitaciones sobre Natalia Muñoz y para el equipo de Callas Polo. Pues bien, seguimos viendo al PSOE de Arco, pues como todas las semanas, cuando se presenta delante de los medios de comunicación, en un plan negativo, en un plan de acoso y derribo contra este equipo de gobierno PP y AIPRO. Al menos, al menos este fin de semana, el portavoz de Izquierda Unida, pues se ha preocupado por el estado de nuestras calles, de nuestros vecinos, tras las intensas lluvias y por los fuertes vientos que hemos tenido en Arco de la Frontera. El PSOE de Arco, por lo visto, pues no le ha interesado ni ha preguntado nada durante esta alerta naranja que hemos sufrido este fin de semana. La semana pasada, el Partido Popular de Arco de la Frontera retamos al PSOE de Arco y, en particular, al señor Gambín, porque los demás concejales ni están, ni se les espera. Les retamos a que nos expliquen por qué, si tenían las cuentas del ayuntamiento tan saneadas y con tantos millones de euros en las cuentas del ayuntamiento, por qué no pagaban nada de nada. Y le volvemos a retar una semana más y le vuelvo a preguntar, señor Gambín, señores del Partido Socialista, por qué no pagaron los más de 6 millones de euros en factura que pagamos nosotros cuando llegamos al Gobierno en junio del 2023 a diciembre. Estamos hablando de 6 millones en 6 meses. Factura sin pagar. Una nefasta gestión por parte del PSOE de Arco y una gran gestión por parte de la delegada de Hacienda, Irina Sánchez. ¿Por qué no pagaron ninguna de las certificaciones y lo dije la semana pasada de las obras de la construcción de la piscina cubierta de Arco? No pagaron ni una de las 17 certificaciones que llevamos actualmente. Estamos hablando que se ha pagado un millón 60 mil euros en lo que va de esa construcción, de esa piscina, de ese monumento al fracaso socialista. un coche que debería de haber ido asumiendo con sus certificaciones el Partido Socialista y no lo hizo. Nosotros llegamos y empezamos a poner en marcha el pago de estas certificaciones y lo que estaba haciendo el PSOE al no pagar estas certificaciones era aumentar la deuda. No pagan, la deuda crece. que es otra de las gran mentiras del PSOE de Arco de la Frontera cuando dicen que han bajado la deuda de 100 millones de 100 millones a 70. Una barbaridad, 30 millones de euros dicen que han bajado. Pero si la deuda es de 75 millones, si es que no sabéis ni restar, si no son 70, son 75 millones de deuda. Vamos a ver, los únicos que han bajado la deuda del Ayuntamiento ha sido este equipo de gobierno con el pago de los 3 millones de euros que pagamos el 30 de septiembre pasado. El 30 de septiembre un hito histórico que hicimos al poder pagar esos 3 millones de euros y que poco a poco y con mucho esfuerzo y con responsabilidad se va a ir reduciendo esa deuda de 75 millones de euros. Otro ejemplo de mala gestión en materia económica es que el PSOE de Arco nunca asumió la bonificación del agua. Muchas promesas antes de las elecciones pero al final los que pagamos esa bonificación fue este equipo de gobierno un millón de euros. ¿Por qué no explican también por qué no pagaban las cuotas mensuales de la empresa privada porque privatizaron esta gestión la contratación de los monitores de la escuela deportiva? ¿Por qué no pagaron esas cuotas mensuales? Lo que hacían era poner en peligro las nóminas de estos monitores. ¿Por qué no tenían hecho un contrato de luz? ¿Por qué no tenían un contrato para la recogida de enseres? y podría seguir así una hora explicando el mal gobierno socialista en Arco de la Frontera durante estos últimos ocho años. Sin embargo nosotros hemos venido a poner Arco en marcha a darle vida a atraer turismo deportivo con el lago de Arco a atraer ese turismo cultural hemos venido a apostar por nuestro patrimonio cultural para proteger nuestro casco antiguo con ese plan de actuación en el centro histórico para limpiarlo y blanquearlo hemos venido a favorecer la llegada de turistas con eventos novedosos como la noche en blanco el evento de cal piedra y vela la ciudad de la luz la recreación de la pasión de Cristo la marcha de los armados Onzuria evento novedoso que han traído muchísima gente fuera de Arco para venir a visitarnos a Arco de la Frontera hemos realizado eventos deportivos triatlones regatas de vela regatas de padel surf circuitos de carreras populares etcétera 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 estamos mejorando las instalaciones deportivas totalmente abandonadas por el gobierno del señor Gambín un ejemplo y lo hemos anunciado la semana pasada es el cambio del césped artificial del campo municipal de Gédula una gran noticia una deuda histórica con el pueblo con los deportistas de Gédula que también se va a arreglar y dicen que estamos de marcha lo que Arco ha despertado de un mal sueño de ocho años de mal gobierno de socialistas hemos puesto en marcha como ha dicho mi compañera Nieve la redacción del nuevo plan de ordenación urbana el PGO una herramienta fundamental para el desarrollo económico de Arco de la Frontera para los próximos 20-25 años que el PSOE dejó morir en un cajón tras la aprobación inicial que hicimos en el 2015 en definitiva el PSOE de Arco ha mal gobernado ha mal gobernado Arco de la Frontera durante ocho años y le pedimos humildemente una oposición responsable constructiva y objetiva que fiscalice al gobierno y que ayude en los temas importantes para los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera nosotros hemos venido a trabajar y ya lo dijo mi compañera Nieve a trabajar a trabajar y a trabajar sin descanso por y para Arco muchas gracias ¡Gracias!